no 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 para mí pero para atrás de un paso así que no pierdan tiempo velando mi retrato me trozo de se amarga yo me muero de la risa por siempre será en el chicle que mis zapatos Que yo soy tu papá y eso a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele Que soy número uno y eso a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele Suelta el mambo Y aunque les velas son y siempre van a ser los hijos míos Ustedes son sobrinos jugando a ser tíos Salen del cacarón y ya quieren decir píos Y su dolor te muela así que aguanten el frío Tú pensaste que yo me quedaría porque tú me metaste y no pegaría Y nada estaría sin juego en la vía Nunca me rindo, tú no lo sabías Tú haces todo lo que yo hago Tú repites todo lo que yo hago Tú copias todo lo que yo hago Y ni aún así a mi nivel tú no has llegado Tú haces todo lo que yo hago Tú repites todo lo que yo hago Tú copias todo lo que yo hago Y ni aún así a mi nivel tú no has llegado Que yo soy tu papá Y eso a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele Que soy número uno y eso a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele Suelta el mambo No 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 no, no no no, no no no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, 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 no. Siempre están sufriendo porque a mí me va bien. Nosotros creativos ustedes no saben qué hacer. Hagan lo que hagan no nos van a destrener. Contrate a quien quiera que nos van a resolver A ti te duele, a ti te duele, a ti te duele ¡Suelta el mambo! Y ya Ernesto Zúñiga, no te lo dije